Bueno mis amigos de Foculatino, nos encontramos acá directamente desde las Minas de Herrera en el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo pero hoy tenemos la compañía de Mari Carmen Guerra, ¿verdad? Mari Carmen nos va a acompañar hoy en todo el desfile para decirnos y descubrir todas esas aventuras hermosas que hay acá directamente de la mina Mari Carmen, ¿cuántos años ya tiene el Festival Nacional del Espíritu Santo? Bueno, yo cumplo este año 20 años de reinado, lo cual me siento muy orgullosa de haber estado en esto como ven nosotros somos un pueblo que nosotros nos apoyamos, puede llover, puede caer tormenta que nosotros de aquí no nos vamos a mover Bueno, estamos viendo acá, está lloviendo y estamos gozando lo que es el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo con la primera reina del festival acá y esa va a ser nuestra compañera acá en el Folclor Latino para llevársela a todos ustedes por Hispania también, por supuesto que ya estamos en Más Móvil, en número 49 así que vamos a ver todo lo que sucede acá en el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo Un programa muy gustado que recorre la región Cuántos latinos, el programa cachimbó Creaciones Julio, la tienda típica de Panamá con 15 años de experiencia Estamos situados en Chitré Herrera, Avenida El Porvenir Llano Bonito con todo tipo de polleras de alquiler Por ejemplo, polleras de galas, montunas santeñas, blancas todas las polleras de diferentes regiones de MIG, Panamá Para los caballeros, camisillas, coletas, tonosieñas trajes estilizados para damas, camisas estilizadas para caballeros También contamos con todos los talleres para la confección de uniformes para colegios y empresas, vestidos de noche y 15 años Nos pueden localizar al celular 65236429 para sus citas Creaciones Julio en la ciudad de Chitré Bueno, aquí nos encontramos disfrutando lo que es la tuna de acá ¿Verdad? En la Flor del Espíritu Santo con nuestra querida compañera ¿Verdad, Mari Carmen? Así es, así es Estamos hoy aquí pues en la Flor del Espíritu Santo del Festival Así que ustedes no se lo pueden perder, ¿ah? Bueno, como Mari Carmen nos dijo No nos podemos perder lo que es el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo Y esta es la primera carreta aquí lloviendo de todo acá Pero nosotros estamos acá con la gente de las minas Así que vamos a gozar un poquito aquí lo que es la tuna Acá directamente desde el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo Desde las minas Bueno, aquí tenemos invitados El Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo Bien, estamos muy contentos con el patronato Que hoy cumplimos un segundo año visitando este festival De la Escuela República de Costa Rica La población de Kinder a sexto grado Y nos van a presentar algo en especial Sí, están bailando un popurrí de cumbia Bueno, vamos a ver lo que es un popurrí de cumbia Con estos niños que vienen visitando acá Esa gente que está en el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo Por supuesto, celebrando los 20 años ¡Va!ler y le es 3 píritas Ya!ler y le es 3 píritas ¡Va!ler y le es 3 píritas ¡Va!ler y le es 3 píritas ¡Va!ler y le es 3 píritas Bueno, mis queridos amigos, nos encontramos acá con el IPT de las Minas y nos encontramos con la profesora. Queremos que nos hable un poquito del IPT acá, representando ahora en esta fecha muy importante lo que es el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo. Bueno, el IPT de las Minas es un colegio agropecuario dedicado a los estudiantes que se expresen en diferentes formas y una de ellas es contribuir con lo que es la celebración de la Flor del Espíritu Santo. Pero más que una celebración, es para que todos sean conscientes, nuestra Flor Nacional, cultivarla, protegerla, ¿verdad? Porque muchas personas no tienen conciencia de lo delicado que es, por lo menos, llegar aquí y sacarla de su hábitat. Entonces, eso es lo que se quiere transmitir aquí, que la gente sepa que la celebración es para que seamos conscientes de que debemos protegerla. El IPT de las Minas, colegio agrícola, también dedicado a diferentes, a ganadería, a agricultura, formación desde el inicio, desde premedia, a los chicos, muy temprana edad, para dedicarles ese amor a la tierra. Profesora, y aquellas personas que están interesadas en pertenecer a este colegio, ¿cómo hacen para poder llegar hasta acá? ¿Tienen internado o solamente son personas que estén en la población? Hay un internado y solamente deben acercarse acá a la dirección del plantel en el periodo de matrícula y las puertas están abiertas. Bueno, ya ustedes saben, pueden acercarse acá al IPT de las Minas y pueden ustedes también estudiar acá directamente y conocer esas cosas hermosísimas que tiene acá este pueblo hermoso de las Minas. Así que continuamos con mucho más del folclor latino. ...muy contento, a pesar de la lluvia, se siente el calor, el carisma, la alegría de la gente mineña. Muy contento, muy contento en verdad. Estas son las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, el agua, la tradición, la costumbre, gozar con el campesino. Un mensaje a esas personas que se quedaron en su casa, invítalos para que el próximo año acompáñennos a nosotros acá en el Festival Nacional de la Flor de Espíritu Santo. Sí, cómo no, los invito a que vengan el próximo año y a las demás actividades que se realizan en el área de las Minas y a los diferentes pueblos aledaños, que nos acompañen, que disfruten, que el folclor se exalte y se sienta, que no muera la tradición. Estamos aquí para apoyar a todo el mundo y representando, como les digo, a la empresa Jaina de Panamá y Soberana. Y cómo no, hoy, en este día, a la alcaldía, al municipio y al pueblo de Las Minas. Muy contento. Bueno, se fueron las palabras del abanderado acá de la delegación del municipio de Las Minas. Así que continuamos con más de folclor latino. Bueno, y nos encontramos con la representación, la carreta de la Escuela Gloriela Natalia Barría. Y hoy vamos a hablar un poco con la directora Rosalba Peña, ¿verdad? Cuénteme, Maestra Rosalba, cómo es su experiencia, cómo es la escuela, cómo son sus niños, con esta bendición que ustedes tienen, cómo es la representación de la Flor del Espíritu Santo. Bueno, bien, nuestra escuela, pues, se siente muy orgullosa de ser representada hoy con esta hermosa carreta que hemos adornado al celebrar, al celebrar el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo. Como mineños, pues, nos sentimos muy orgullosos de tener el hábitat de nuestra flor nacional. Así que, pues, en la escuela también contamos con un orquidiario, donde ahorita mismo tenemos 22 plantas de Espíritu Santo y otras orquídeas que le acompañan. Bueno, muchísimas gracias, Maestra, por todas estas palabras. Y recuerden, esto fue desde aquí, desde Folclor Latino. Hola, mi nombre es Tia Jaira Elizabeth Párez O. Represento orgullosamente a mi queridimiento quebrada de Ciprián. Un saludo para la gente de Flor Latino. ¡Ajue! Nos encontramos con la carreta del Ciprián y con su abanderada, la licenciada Yesenia Alfonso. Cuénteme, licenciada Yesenia Alfonso, ¿cuál ha sido su experiencia el día de hoy? ¡Uy, hermosa! Totalmente agradecida con Dios y con el corregimiento del Ciprián por darme la distinción de ser hoy su abanderada en un festival tan hermoso como él es, la Flor del Espíritu Santo. Bueno, gracias por asistir. Bienvenida al Pueblo de las Minas y esto fue desde Folclor Latino. ¡Gracias! Bueno, mi gente, Flor Latino continuando acá en el desfile de la Flor del Espíritu Santo, nos encontramos con la gente de Leones de las Minas y nos encontramos con la banderada. ¿Cómo se siente usted ser la banderada de Leones de las Minas? Muy orgullosa y muy contenta y orgullosa porque es la primera vez que participo en un evento así. Bueno, invito para que las personas que están viéndolas allá, por supuesto, por Hispania TV y su programa Folclor Latino, ¿verdad? Vengan el próximo año y disfruten como nosotros estamos disfrutando abajo en el agua, pero estamos disfrutando acá en las Minas. Exactamente, con resfriado y todo. Y ahora, después de aquí, para Ya No Hay Piedra, Dios primero, los invito a todos a que sigan el programa. Siempre, muy bueno, a la amanecida de Ya No Hay Piedra. Ay, que me ayuden a cantar porque ando resfriada. Me quitaron el paraguas, el paraguas, porque me lo quitaron. Está lloviendo. Bueno, ya nos vamos ahora también a la amanecida de Ya No Hay Piedra, así que, pero ahorita continuamos con todo lo que está sucediendo acá en las Minas de Herrera. Distribuidora Lescano les ofrece ventas al por mayor y al menor en nuestras tiendas. Tenemos cedería, almacén de finas telas, artículos para el hogar y supermercados. Estamos ubicados frente al Parque San Sebastián de Ocú, edificio blanco, para contactarnos al teléfono 6892-7909. Distribuidora Lescano. Granja Alternativa Ecoagroturismo. Turismo rural y de naturaleza ubicado en Coclesito, distrito de Omar Torrijos Herrera. Encuentras actividades ecológicas, culturales y de aventuras para grupos y toda la familia. Contamos con el tour de El Búfalo de Agua, Cayuco por el río San Juan. Contáctanos al 6621-0225 y al 315-1463. Los esperamos en Granja Alternativa. Bueno mi gente, acá nos encontramos con la gente de C Correlando. Ronald, ¿cómo te sientes acá celebrando? Contento, contento. Celebrando con la gente que está con nosotros acá en el campo. Es verdad que las minas se merecen esto y mucho más. Aquí estamos, en el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo. De verdad que los exhortamos que sigan adelante con esto. Igual que tú con tu programación, ¡vamos! Bueno, esto es lo que está sucediendo acá directamente desde el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo. Y nos encontramos con unos grandes amigos así como Ronald Saavedra acá directamente. Pero vamos a ver qué más podemos ver. Allá atrás que viene, todavía falta mucho el desfile aquí bajo el agua. Es una pura tradición folclor y lo que nos jodan por las venas de nosotros. ¡Ey hombre! ¡Ey! 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 ¡Anima! Es de las costumbres y tradiciones, pero también por acá encontramos a una de las bellezas que acompaña en el abanderado. ¿Cómo se siente usted estando acá, disfrutando lo que es el Festival de la Flor del Espíritu Santo? Emocionada. Una experiencia más. Excelente feria, excelente actividad. Gracias a mi papá, Pito Jiménez. Mi mamá Dari por buscarme la abanderada. Yo me siento muy emocionada el día de hoy. Nazaret y Aldair son como dos hermanos para mí y ha sido una efectividad muy bonita. Bueno, solo hay presiones de la gente acá directamente desde el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo en esta versión número 20. Así que continuamos con mucho más de Folclor Latino. ¡Suscríbete al canal! Hola, les saluda Keily Mailet Osorio Gobea, reina del XXII Festival Nacional Flor del Espíritu Santo. Para mí es un gran honor representar a nuestro bello distrito de las minas en este hermoso festival. Bueno, mi gente, Folclor Latino, nos encontramos acá en lo que es la tuna de la reina del Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo. Por supuesto, con la hija de nuestra querida invitada especial y compañera, Mari Carmen. ¡Mari Carmen! Bueno, claro que sí, mi hija. Si Dios quiere, va a ser reina también. Así que tendré que esperar unos siete años para esto. Pero para que vean que este festival tiene todos los ramilletes de reinas que van a ser las que este festival siempre exista en nuestra provincia de Herrera. Bueno, mi gente, vamos para acá atrás. ¡Chillen, mujeres! ¡Que viva! ¡Que viva Keily! ¡Que viva! ¡Está muy bueno! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! Y no hay que ser lo de La morena quiero un traje Hay que ser lo de Hay trajecito nuevo para que deje de joder La morena quiero un traje Hay que ser lo de La morena quiero un traje Hay que ser lo de Hay trajecito nuevo para la fiesta de San Goce Y esto fue todo desde el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo Acá en Las Minas Herreras Bueno mi gente, ¿qué les pareció todo lo que sucedió acá directamente Desde el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo? Y le agradecemos también a nuestra querida colega Mari Carmen Guerra Que compartió con nosotros todo este programa Llevándoles todas las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos Bueno para mí fue un placer en verdad De que hoy nos hayan acompañado a ver todo este espectáculo Que tiene el Festival Nacional de la Flor del Espíritu Santo Y son bienvenidos el otro año a Mi Pueblo Las Minas Bueno de esta manera llegamos al final de este programa Agradeciéndole a nuestros queridos patrocinadores Y también invitándolos para el próximo año Que nos ven acá en la Flor del Espíritu Santo Esto es Folclor Latino No tengo prisa en besar tus labios Es que te llevo unos cuantos años